Bueno, ahí viene el infaltable, todos saquen sus cámaras, ya saben, se prepara por favor Danilo Palomino, ok, muy bien, los aplausos para Danilo Ok, está metido en su personaje, por supuesto Ya saben, cuidado, me dañe esa tarima, Danilo, cuidado Ya, suavecito, muy bien, ok, los aplausos para Danilo, por favor Un personaje muy querido por todos aquí en la ciudad de Boyaquil y en el mundo Nuestro querido Gordito Sushi, ya saben, ok Gordito Sushi, ya saben, ok Muy bien, el último poder, dale, dale, el último poder Y... Todos, 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 vamos, así Vamos, 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 vamos Y... Vamos, vamos Vamos, vamos Muy bien, los aplausos para Danilo, muchísimas gracias Ya, muchas gracias Danilo, ya puedes bajar, gracias Ya, muy bien Vamos, Alicia, vamos Ok, muchas gracias Danilo, los jueces están encantados contigo y todos Ya, muchas gracias, amigos, ya puedes bajar, ya, gracias Ok, quiero saber qué personaje les gusta esta tarde, no escucho esas barras Muy bien, por ahí me dijeron que el personaje favorito aquí es nuestro adquirido amigo Danilo Palomino, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Muy bien, él está ahí haciendo su high book, ¿eh? ¡Sí, Clay? ¡Sí, Clay! Yo le hago con Britney Spears, mi muñeca Muy bien, a él le encanta Britney Spears y por eso está haciendo su cosplay Muy bien, ok, listo ¡Palomino eres lo máximo! ¡Gracias, Yola, chicas! Muy bien, ya me escucho A ver, cuál es uno de mis personajes favoritos esta tarde Muy bien, ya tengo los resultados en la mano ¿A quién le gusta, Danilo Palomino? Ok, ya listo. Muchas gracias, Danilo.